Aquí puedo hacer la pintura de labio, oh dios mío ¿Qué es eso? ¡No! Esto es lo más gracioso que he visto Hola, así que hoy, amorcitos, nos necesito ver dándole me gusta a este video y suscribiéndose Vámonos, vámonos, estoy pasando lista de la gente que está suscribiéndose en este momento Y sí, por ahora, vamos a comenzar Amiga y tú, sin decir ni una palabra Esto es demasiado real Y ya yo me hice amiga de ustedes porque yo me uní a la risa Ella pensó que se hizo un peinado voluminoso ¡No! ¡Pobrecito! Ella creo que tenemos que mandarla para los peores face del cabello, pobrecita Vámonos, amiga, pasa adelante Peores face de cabello, la espera ¿Cuándo te encuentras una estética? Flaca o delineado Te rezo Amiga, yo también le rezo ese delineado, le quedó Cuando le dices a tu mamá que te compre una pijama decente porque te ha invitado a una noche de chicas Nooo, ¿qué clase de pijama es esa mamá? No, ¿por qué me tienes aquí pasando pena? Si no se puede Cuando el humano sale y se olvida de guardar la carne en el refri No puedo, se ve demasiado gracioso No, si, burrito está como que este es mi momento de triunfar Por fin me lo puedo comer todo Miren, este sombrero está perfecto No soy flojo Estoy guardando energía Amigo, me encanta Para que te puedas tomar tu siesta en paz Un día como mi esposo Deja todo abierto Ah, el plato, él dice lo dejo a un lado Oh Dios, los zapatos Oh, el cepillo El cepillo es demasiado real Y la ropa es sucia ¿Por qué tan complicado? La ropa en la canasta Listo, amigos Cuando estoy por terminar la tarea en la que llevo trabajando una semana y se me traba a bordo Nooo Mussolini no No, Mussolini Pero amiga, yo quiero tutorial de ese delineado Uh Ah, de aquí ya se limpia y después Oh, ¿cómo se hizo? Oh, ¿cómo? No, si, el nuevo baile de TikTok Por fin un baile de TikTok que yo sí puedo hacer El corazón te dice que estudies derecho Pero miren Jajaja Uno todo chueco Es la realidad, Dios mío Que pueda ser uno Es como que la espalda de uno es así como curva Es como que estás sentado recto, mami, te da más dolor ¿O soy solo yo? Lo que sí tienes que hacer tareas con el video nuevo que hay todos los días Porque ya saben, clases online con Mariale, mi amor Como me estoy alejando de una discusión Pero escucho que la otra persona vuelve a decir algo Y a mí me gusta tener la última palabra Jajaja Dios, se dio la vuelta así como que ¿Sabes qué? Tengo algo más que agregar esta conversación Cuando la que me cae mal comenta que quiere que le atropelle un cambio Jajaja Ay, Dios mío Se pasan Pero ganas no faltan Minka, ¿cuál es la cara que pones cuando vienen delincuentes? Jajaja ¡Qué buena perrita! Ella así como, miren, yo me transformo, mi amor A cuidar esta casa Se ha dicho Levantaré la piedra para lavarla Y miren la langosta Jajaja ¡Jajaja! ¡Mi casa, tío! La casa, no, si, el delastre natural Pero eso es una langosta o un camarón ¿Qué opinan ustedes? Para mí eso es un camarón Comenten abajo ¿Cómo le llaman a eso? Su cuerpo es impresionante Pero más impresionante Si observas al fondo Ese es ese vato que está caminando ¿Cómo que camina de espalda? Amiga, de verdad que la di traída Hola, ¿me puedes dar trabajo? Claro, ¿tienes experiencia? No Entonces no ¿Por qué no? Porque no tienes experiencia Entonces, ¿cómo voy a tener experiencia? Consigo un trabajo ¿Cómo voy a conseguir un trabajo sin experiencia? Consigo un trabajo y vas a tener experiencia Entonces necesito experiencia para conseguir un trabajo Para conseguir experiencia Para conseguir un trabajo Uno así como que Diosito ayuda ¿Qué hago? Uno necesita pagar sus cosas Este soy yo Seguramente se preguntan ¿Cómo terminé esta situación? Dios mío La cabra le comió el pelo Amiga, quítale ese pelo Ella así como Ay, qué bonita la cabra Y yo aquí dándole a la cabra su merienda ¿Saben qué? La peluquería está muy cara Mejor voy a que mi cabra me haga el corte que yo quería Está tomando leche ¡Ay, no! ¡Pobre Michi! ¡No! Michi fue atacado por la leche ¡Pobrecito! Yo cancelando mi compra de $790 Porque me quieren cobrar $3 de delivery ¿En verdad? ¿Qué tan loco? ¿$3 de delivery? Pues no ¡Oh, Dios! Lo pegó ¡Sí! Pues amigo, la venganza Yo con 14 años estresado estudiando historia ¡Ay, no! Dios mío, el estrés Pero el cambio a mi hijo estudiando los acontecimientos del 2019 y 2020 Ese niño va a tener demasiado que estudiar Ese examen va a ser así de grueso La verdad, F por nosotros Los de tanto están viviendo acontecimientos históricos Dejen una F allá abajo Porque ya, F No más acontecimientos históricos Gracias Ella viene así como que ¡Mi amor! Y después ¡Ay, permiso! Yo recreando la escena ¡No puedo coger esto! Ellos perfectamente como que ¡Ay, ya! Permiso Vamos a pasar por aquí Como le cortan el cabello a mi perrito ¡Ay, Mirko! ¡Se lo cortan! ¡Qué bonito! Y le meten la lengua Y el perrito como que ¡Miren! Yo quiero usted esta lengua para afuera Déjenme vivir, señora ¡Ay, qué hermoso! ¡Oh, Pirulay! Pero que bien te ves, amigo A toda esa gente que huele la ropa Para decidir si puede volver a ponérsela ¡Un abrazo, compa! Yo pensé que estaba por juzgarme Y yo así como ¡Ay, Dios mío! ¿Será que está malo decir Que yo también huelo la ropa? Amorcitos Aquí aceptamos a todos Incluso si hueles tu ropa Antes de ponértela ¿Quién más hace eso? Yo admito que yo sí ¡Dios mío! A veces come este dulce ¡Ay, no! Está muy ácido A probar este ¡Ay, Dios! ¡Oh, no, 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 no! Ese hombre parece un emoji En la vida real ¡Oh, no, amorcitos! Eso no lo pueden intentar hacer ustedes Porque eso es algo Que puede hacer solamente ese hombre No intenten hacer esas cosas en casa Me recuerda a las personas Que tienen habilidades únicas Que si no han visto esos videos Amorcitos Les voy a dejar los links Para que los vayan a mirar Hay gente que dice Que ya no existen los caballeros Espérate tantito Yo te hago ¡Pájate, princesa! Obedece mis órdenes Que voy a ser caballero El 99% de la gente Escribiendo la letra T Ajá Y aquí él le va a dar Un toque elegante ¡Uh! Mira, aquí va la T ¡Sofisticada! ¡La me! ¡Michi! ¡Amigo, despierta, Michi! ¡Pobrecito! ¿Qué le pasó? Michi tiene cara de preocupación Cara que le dijeron A cómo están los precios Hoy en día Miren, guau Pero qué fabuloso Y como Mira, señor policía Hola Hola ¡Ah! ¡El acto de magia! ¡Ja, ja, 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 ja! El policía está así como Te veo que estás caminando Por la calle Cómo el policía No se rió Ese policía Tiene mucho autocontrol Gente parándose normal Ajá Yo Amiga Es como que ya vive En un mundo inclinado Y plano Mira esta persona ¡Ja, ja, ja, ja! El pobre ojo Quedó inundado El ojo dijo Vamos a la alberca Yo después de haber estado Insoportable Histérica Odiado todo Solo porque tenía hambre ¡Ja, ja, ja! Admito que sí soy A todos nos ha pasado Y amiga Esa comida se ve Excelente Cuando terminas de lavar la losa Ay, sí, todo limpio Y pones el trapo Como símbolo de victoria Eso es real Yo pongo mi trapito Así como Modo señora Activado Yo pasando un buen día de clase Ay, pero miren quién llega El profesor de matemáticas ¡No, examen! ¡No, no! Nada más con la presencia Del profesor de matemáticas Ahí está Y llegó el buen día de clase De verdad que la matemática Es demasiado, amorcito ¿Cuál es su materia favorita? Comentemelo Ella ahí manda dos mensajes Y después ¡Ay, mira! Que te quiero vender algo ¡Aaah! Hasta ahí llegó el amor Siempre está gente Que uno tiene años Sin hablar con ellos Y te quieren vender una cosa ¿Pero por qué? Aquí intentando hacer el truco El truco de TikTok ¡Ah! Como eso se extiende A ver, este va a probar Con su carro ¡Ja, ja, ja! Se desarma el carro El carro como que Mira, ese paquete No estaba incluido En mi precio de venta Lo siento Cuando voy a borrar Una aplicación En mi teléfono Las otras aplicaciones Así Es demasiado cierto Es como que Están temblando De miedo Que también Las voy a borrar a ella Miren estas mascarillas En la vida real ¡Ay! La de la sirenita ¡Ay! Ese Elsa ¡Qué miedo es esta! ¡No! Esto es perturbante ¡Blanca nieve! La cenicienta Esa mascarilla Lo que me dan Es a dar pesadillas Todos tomando apuntes En los computadores ¡Oh, wow! Y Catalina Catalina es una mujer clásica Mi amor Catalina es una mujer triunfadora Yo haciendo mis TikToks Y de pronto me doy cuenta No, si miren lo que ella se da cuenta Atrás de ella La señora Así como que ¿Qué está haciendo mi hija? ¿Qué es eso que ella está hablando? ¿Por qué está haciendo así? ¿Qué es lo que pasa? Señora Aunque usted no comprenda No importa Síganos Correr se inventó en 1900 Mientras tanto La gente en 1899 Le roba el teléfono Y sigue caminando Pues no se puede ir corriendo ¿No estás cargando? ¿Estás loca? ¿Cómo sabrán así mi popularidad? La hundiste La destrozaste Con ese meme nefasto ¿Por qué, mamá? ¿No entiendes? Cubrebocas negros Eso es lo único Que se compra en esta casa Listo Lo mejor de noche Fue este bro Tratando de pasar A la persona Que tenía frente al espejo Es como Amigo Vamos a tener una conversación Tú pa' este lado Yo pa' aquel lado Vamos Yo después de decirle A todo el mundo Que no tengo dinero Amiga Pero aquí hay presupuesto Mi amor Mirenlo Vamos en ese avión ¿Qué aeropuerto es ese? Yo quiero saber ¿Qué país es? Coméntenme Hay tantos países Y tantos lugares Que a mí me encantaría visitar Amorcito Uy Muero por conocer Perú Muero por volver a México Coméntenme ¿Qué lugares les gustaría A ustedes visitar? Le cambio el brillo Por un labial ¡No! Eso es malévolo Oh por Dios ¡Ah! Contigo No, el abrazo ¡Ah! No sé Pero se ve súper bien Se lo puso perfecto Yo ni siquiera Me podría poner Un labial así De perfecto Dios mío Mucho menos el brillo Que es así como que Ni siquiera le hago caso Cuando mi jefe me está diciendo Algo importante Ah pues Mil déficit de atención Mi amor Uno como que ¡Uh! Y nosotros también Distraídos con tu belleza Mami Trabajar en veterinaria Es fácil Solo caricias A los animalitos ¡Uh! 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 Michi dijo Pues señora Respeta ¿Quién es usted? Yo no la conozco Tú me vayaste Tú eras mi mejor amiga Le pasó la tarea Y ella fue primero La maestra De verdad que no No te queremos ver Amiga Eres una traicionera La patata No era de verdadera Era patata ¡No! La patata ¿Escuchamos? ¡Ríase amigos! No No puedo con ustedes Uno tiene que ser el amigo Que apoya Uno dice como que ¡Ay sí! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Ja ja! Pero sí Ahí lo tienen Espero que disfrutara este video Nos vemos en el próximo Besos ¡Chau!